A la ADI, a través de María José Fernández, a la ANTA, representada por Mónica Leñero, Vicente Yáñez, la Asociación de Hoteles, Eloy Rodríguez Dinero, Rafael García, Canacintra, Miguel Ángel Nogueira, Canaco, Humberto Lozano, Canacope, José Antonio Pérez Cruz, Canadevi, Isaac Nemu, Canirac, Jorge Mijares Rincón Gallardo, CEMIC, Arturo Bautista, Colegio de Arquitectos, Félix Villaseñor Jiménez, COMPARMEX, Jesús Parilla Centeno. También agradecemos la presencia del Secretario General del PAN, Cristian Lujano. Y vamos a dar la presentación de nuestro presidium. Nos acompaña el presidente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Octavio Rivero, nuestro anfitrión aquí en la Canaco, Humberto Lozano, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Otave, y el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, y nuestra precandidata, Alejandra Barrales, por el Frente en la Ciudad de México. Voy a dar el uso de la palabra para iniciar nuestra conferencia a nuestro anfitrión, Humberto Lozano. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta rueda de prensa que el G9, que es el organismo empresarial conformado en la Ciudad de México, para sumarnos a todo lo que se está haciendo por la Ciudad de México, no solamente en estos momentos de coyuntura política, sino desde hace un par de años en donde los empresarios nos estamos sumando a todo lo que se tiene que hacer por la Ciudad de México y para la Ciudad de México. En esta agenda que nosotros hemos denominado las condiciones necesarias para la inversión y el empleo en la Ciudad de México, en donde tuvimos la oportunidad de platicar hace unos momentos con la precandidata Alejandra Barrales, de exponerle de viva voz cada uno de los presidentes de los distintos organismos que conformamos este G9, de todo lo que necesitamos y cómo vemos nosotros la Ciudad de México. En estos momentos en donde la seguridad, la transparencia, la informalidad, el sistema anticorrupción, la desregulación, el poder establecer las bases para un instituto de planeación de la Ciudad de México que está establecido en la Constitución de la Ciudad de México. La educación, la movilidad, el manejo de la energía responsable, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera. Una serie de objetivos, planteamientos que le entregamos a la precandidata en este documento que se llama Condiciones necesarias para la inversión y el empleo en la Ciudad de México. Aquí están plasmados todas las ideas, las propuestas, las condiciones que los empresarios necesitamos establecer y que le pedimos a Alejandra Barrales el compromiso, es decir, no solamente venimos a platicar con ella, siempre en buena fe, pero no solamente es una plática, que fue una plática amena, entre amigos, pero lo que queremos es establecer con ella justamente esto que al final de este documento hacemos, menciono nosotros, que es establecer y suscribir un convenio, un acuerdo, gobierno, comunidad empresarial, para promover el desarrollo económico y la competitividad en la capital del país, que contenga las propuestas y los temas presentados en este documento. queremos generar, poder establecer los vínculos necesarios y trabajar, por supuesto, licenciada Barrales, en todo lo que necesite la ciudad para el desarrollo. Necesitamos generar las condiciones necesarias para que la Ciudad de México sea un orgullo de los mexicanos, fuente de empleo digno para todos los que estamos aquí, con las condiciones que nos lleven a ocupar los lugares de convergencia, los lugares de competitividad económica que merecemos y que necesitamos todos los capitalinos. Es el motivo de la reunión, el entregar este documento, ya nos escuchó de viva voz y simplemente compartir con todos ustedes para que nos ayuden a difundir justamente esto que estamos estableciendo, las bases para un acuerdo, para los compromisos que necesitamos en el sector empresarial para generar la certeza, el Estado de Derecho que todos estamos buscando en estos momentos de convergencia política. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Humberto. Vamos a dar el uso de la palabra a nuestra precandidata Alejandra Barrales. Muchas gracias. Muy buenos días a los amigos, amigas de los medios de comunicación. Iniciamos puntuales esta reunión. Nos tomó un poquito más de tiempo contemplado porque la verdad es que tomó una dimensión, una importancia agradable, además importante, que nos llevó a tomarnos más tiempo. Muy animados en participar y yo muy agradecida de esta oportunidad de escuchar y dialogar con el empresariado de la Ciudad de México, conformado en este G9, en este grupo de empresarios, en donde confirman la importancia de unir esfuerzos, de hacer sinergia y donde entendemos perfectamente y coincidimos en la importancia de hacer un frente. Ellos están conformados en un frente, un frente de empresarios que se han organizado para salir adelante, para compartir prioridades, objetivos, para que les vaya mejor y eso perfectamente me permitió explicar la importancia también de habernos conformado en este frente, la importancia de conformar un gobierno de coalición. Hay una empatía, hay un entendimiento perfecto respecto de lo que estamos hablando en estos dos esfuerzos y me parece eso muy valioso. Tuvimos oportunidad de escuchar la coincidencia en este combate a la corrupción, la coincidencia, la urgencia de este llamado por ir a buscar la aplicación irrestricta de la ley en todos sentidos, la urgencia de conocer y de facilitar a detalle toda esta tramitología que tienen que enfrentar diariamente el empresariado de nuestra ciudad. Muy importante estas coincidencias en la urgencia de la generación de empleos, muy importante cómo logramos el vincular a nuestros jóvenes con estas nuevas alternativas, la confirmación de cómo vemos, de cómo encontramos que la construcción de este nuevo aeropuerto debe ser un detonante de empleos, un detonador de empleos de calidad para la zona oriente de nuestra ciudad. Todos estos temas pudimos platicarlos, pudimos coincidir y por supuesto confirmar este compromiso de trabajar de manera coordinada en esa posibilidad de convertirnos en gobierno en la Ciudad de México. Conoce mi trayectoria, tuve oportunidad de reencontrarme con la gran mayoría de ellos que conozco ya de muchos años, algunos de más de 20 años, en diferentes etapas, en diferentes momentos nos hemos conocido cuando estuve en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Educación, emprendiendo, promoviendo la educación dual en la Ciudad de México. Todos estos temas nos permitieron pues reencontrarnos, pero la gran coincidencia sobre todo es el ir juntos a la construcción del Plan Maestro de Ciudad. Comprometernos a generar ese gran acuerdo entre empresarios y gobierno para la generación de empleos, para poder promover la economía de nuestra ciudad y para lo más importante recuperar la confianza, la paz, la tranquilidad en nuestra ciudad, en nuestro país, desde el impulso que nos corresponde dar aquí en la Ciudad de México. Es básicamente lo que hoy tuvimos oportunidad de platicar con el empresariado que se conjunta, que hace frente en este G9, casi más del 80% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México está aquí reunido en este frente y por supuesto que nos interesa mucho, nos anima, nos compromete sobremanera el trabajar de la mano con este importante sector de la ciudad. Es básicamente lo que vimos el día de hoy. Yo asumo con gusto esta invitación, yo refrendo la invitación para que trabajemos juntos y vayamos a la conformación de este plan maestro de ciudad. Por mi parte sería todo, si ustedes tienen algún comentario con mucho gusto. Gracias. Excepción, grupo imagen, para el presidente de la Cámara, este acuerdo se estará presentando a los tres precandidatos o hay alguna afinidad especial con la candidatura del frente que cabeza Alejandra Barrales y en ese mismo tema también la precandidata de Morena ha dicho que entre otras cosas cancelaría la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y también pondría limitantes al crecimiento inmobiliario de la capital del país. ¿Esto la aleja un poco de la simpatía de la Cámara o también estaría planteando algún acuerdo con ella en algún momento? Muchas gracias Arturo. Por supuesto que estaremos platicando no solamente con los tres candidatos sino con los candidatos independientes con todas aquellas personas que quieran acercar y platicarse con nosotros en este caso la licenciada Barrales fue la primera que levantó la mano para decir yo quiero platicar con ustedes pero nosotros tenemos la intención de reunirnos con todos. Este no es un frente político los empresarios además muchos organismos empresariales por ley no podemos tener esta afinidad política con ningún partido en lo particular pero nos interesa la Ciudad de México y es lo que nos lleva y simplemente es por temas y es una coincidencia una grata coincidencia que sea la licenciada Barrales la que sea la primera en estas reuniones pero nos reuniremos con todos. Lo que ya ha comentado la Claudia Schenbaum alrededor del aeropuerto y el sector inmobiliario es algo que platicaremos con ello por supuesto nosotros no estamos necesariamente a favor de todo esto escucharemos su mensaje escucharemos qué es lo que nos tiene que decir esperamos y sabemos que nos va a escuchar también a nosotros y en ese punto junto con ustedes pues tendremos y saldremos en un evento parecido a esto con nuestra propuesta no podemos externarla hasta antes no platicarlo de viva voz con ella pero ustedes serán los primeros informados en todo esto Buenos días Alejandro Cruz del periódico La Jornada para el presidente de la Canaco más que nada preguntarle cuáles serían los puntos cruciales que consideran ustedes que el candidato o que el nuevo gobierno de la ciudad debería de atender en materia económica para la ciudad de México por favor como no nuevamente Alejandro muchas gracias tenemos grandes temas por supuesto lo que nos preocupa es el estado de derecho nos preocupa la seguridad los temas de la informalidad todo nuevamente lo que hemos presentado aquí y que con todo gusto podemos hacer un mensaje si los demás los presidentes y la propia precandidata están de acuerdo podemos sacar un comunicado de prensa para que todos ustedes tengan el contenido de este documento en las generalidades pero los grandes temas que nos preocupan son estos que les menciono seguridad informalidad de regulación el sistema anticorrupción de la ciudad de México la generación de empleo y cómo podemos establecer las mejores condiciones económicas y de desarrollo social para que la ciudad de México ocupe los lugares que necesita ocupar en todo esto subir en la generación de empleo generar más y mejores empleos y fomentar con todo esto el mercado económico interno y demás cuestiones no estamos buscando preventas para los empresarios esa no es nuestra posición estamos alejadísimos de eso lo que buscamos es ser partícipes en todos los programas y en todo lo que emprenda los gobiernos tanto de las alcaldías como el gobierno central para el desarrollo igualitario de la ciudad muchas gracias hay otra intervención muy buenos días que no beba Ortiz del periódico la prensa yo quisiera preguntarle a la precandidata Alejandra Barrales cuál es su propuesta concreta en materia de comercio ambulante sabemos que este problema se ha ido incrementando sexenio tras sexenio administración tras administración qué es lo que está usted proponiendo para combatir este problema que deje de ser una competencia desleal para el comercio normal y también en materia de inseguridad sabemos que ya ahora hasta los restaurantes son asaltados con toda gente cuando está aliento gracias si gracias por esta oportunidad de platicar de nueva cuenta de estos dos temas que abordamos también ya de alguna manera en nuestra reunión de esta mañana por supuesto una prioridad el tema de la seguridad es muy importante garantizar que podamos recuperar esta esta posición que podamos trabajar reconociendo que mucho de lo que hoy vive la ciudad en gran medida tiene que ver con esta problemática de la violencia desbordada la inseguridad en todo el país le pega también a la ciudad y no obstante a ello tenemos que trabajar para blindar a nuestra ciudad he hablado de dos temas que son prioridad para poder atemperar estos asuntos de inseguridad la recuperación del tejido social muy importante lo que tiene que ver con los niños los jóvenes para poder ir a la transformación de fondo en este tema y de manera simultánea al mismo tiempo tendríamos que estar recuperando la confianza en nuestra policía eso ya lo hemos dicho eso pasa por dignificar el papel de nuestra policía por equiparlos capacitarlos prepararlos de mejor manera y mejorar su calidad de vida esto ya lo ya lo comentamos es una prioridad para que haya certeza en el empresariado de nuestra ciudad y lo otro tiene que ver con reconocer la importancia de que a los empresarios de esta ciudad les vaya bien los mejores generadores de empleo sin duda los grandes generadores de empleo son precisamente los empresarios de esta ciudad necesitamos que los empresarios tengan certeza certeza jurídica y también certeza política sobre lo que suceda en nuestra ciudad los próximos años para que se animen como lo han venido haciendo a hacer las grandes apuestas las grandes inversiones en esta ciudad porque es la mejor forma de generar empleo de calidad el lamentable crecimiento de la informalidad del comercio informal en la ciudad es consecuencia de este crecimiento de la desigualdad de la pobreza que se está viviendo en nuestro país y es muy importante que en la ciudad estemos preparados para darle una alternativa un cauce a toda esta situación he hablado hace un momento de la importancia de generarle alternativas a nuestros jóvenes tenemos que vincular a nuestros jóvenes a partir de fortalecer la educación dual en la ciudad como nuestros jóvenes desde el bachillerato desde las universidades se pueden vincular a las empresas para de una vez capacitarse y empezar a generar estas alternativas de empleo es una de las de las tantas acciones que tendremos que estar realizando en concreto la mejor forma de hacerle frente a todos estos temas de la informalidad del crecimiento del comercio informal es con empleos la generación de empleos de calidad en nuestra ciudad y para eso necesitamos empresarios seguros empresarios convencidos de que su mejor apuesta para sus negocios está aquí en la ciudad de México muchas gracias hay otra participación buenos días Gerardo Suárez del periódico Universal quiero preguntarle al titular de la FANACO esta entrega del documento que hacen hoy a Alejandra Barrales ¿cómo será en el caso de los otros precandidatos? ¿tendrán que acercarse ellos a buscar el diálogo con ustedes o ustedes los convocan? me queda esa duda ¿qué es lo que piden este grupo de empresarios para resolver los temas en particular ¿qué lastres identifican en su caso para el empleo para generar más empleo en la ciudad y para combatir la corrupción que es lo que ubican que se debe hacer concretamente ¿y qué impresión tienen de las precampañas hasta ahora después de lo ocurrido hace más de un mes en agresiones en Coyoacán que he llamado a Ariadna los precandidatos? ¿cómo no Gerardo? nuevamente hemos estado buscando a los diferentes candidatos en fechas próximas no estamos esperando que ellos nos busquen a nosotros nosotros estamos buscando y tratando de cerrar las agendas en días estaremos en reuniones con ellos porque necesitamos que todas las fuerzas de la ciudad nos escuchen y tengan exactamente el mismo documento que es la propuesta y como no buscamos nada ni oculto ni que vaya en contra de los ciudadanos ni de nadie en lo particular justamente eso es lo que estamos buscando poder establecer el convenio con ellos este mismo acuerdo que estamos firmando hoy o que firmaremos con la licenciada Barrales para poder establecer estas bases lo que nosotros buscamos es establecer cómo podemos generar empleo cómo podemos hacer para que todos esos problemas se rompan en el caso particular de cómo podemos generar más empleos es simplificando todos los procesos tenemos identificados más de 260 trámites que se tienen que realizar en la Ciudad de México y que la idea es pasar en base cero empezar en base cero y poder ir identificando cuáles son los trámites necesarios y que sean simplemente los suficientes necesarios para poder abrir y mantener los negocios en la Ciudad de México olvidarnos de todo lo que existe y hacer un ejercicio base cero para poder ir generando nuevamente leyes reglamentos que por supuesto somos los primeros que cumpliremos y haremos cumplir en todos estos términos y no queremos que no haya leyes lo que queremos es que haya las mínimas necesarias para la sana convivencia de todos los actores de generadores de empleo y todas las fuerzas de la ciudad que se cumplan por supuesto pero que sean las mínimas necesarias mientras más trámites haya más corrupción habrá y estamos cansados yo creo que todos los mexicanos no solamente los empresarios con este lastre que es la impunidad y que nada pase en la Ciudad de México lo que estamos esperando es que si pasen cosas y que sean cosas positivas para toda la comunidad muchas gracias siguiente pregunta tenemos otro compañero hola trabajadores de México buenos días pregunta para el presidente de la Caraco y luego una pregunta para la candidata precandidata en el caso de los comerciantes esta queja la hemos escuchado por décadas de todo lo que es el engorroso administrativo para abrir negocios de hecho esta administración ha crecido mucho también este tema de lo engorroso que es abrir un negocio sobre todo la corrupción que hay en las delegaciones en base a esas experiencias ¿cómo van a hacer ya para que ya en este decenio de esta década para que ya por primera vez ya los comerciantes puedan tener certeza en sus negocios sobre todo hay otro tema la inseguridad ha crecido en este sexenio de Miguel Ángel Mancera pues el pueblo del piso para los pequeños las mipines que le van a pedir a los precandidatos ¿cómo van a ser los presionados para que se comprometan porque vemos que no hace nada esas serían esas dos preguntas para la precandidata ¿cómo romper con con todas esas inercias que ha habido no en estas en anteriores ya es algo tradicional en esta ciudad de México cada sexenio vamos dando tropiezos en diferentes materias en este caso comercio sobre todo el tema que acabo de mencionar el cobro del piso la corrupción en las delegaciones ¿cómo detenerlo? y corrupción hablo de todos los colores no hablo de alias partículas ¿cómo detenerlo? gracias si me permite primero las mujeres la precandidata muchas gracias el tema es muy concreto no necesitamos sino aplicar de manera implacable la ley necesitamos recuperar el estado de derecho no hay fórmulas mágicas es claro que se trata de la aplicación irrestricta de la ley sin distinción sin dedicatorias también es importante señalarlo pero en la medida que la ciudadanía confirma que la ley se aplica sin distinción se aplica por igual a ricos pobres famosos no famosos artistas igual que sucede hoy con el alcoholímetro donde no hay duda que cuando alguien cae en esta en esta cuestión va al torito es claro que hay razones para eso nadie lo pone en duda eso vino a temperar conductas en la ciudad y ese es el objetivo de la ley la ley lo que busca es atemperar conductas la ley no está hecha para llenar cárceles ni tampoco para para recaudar dinero a partir de sanciones el objetivo de la ley es atemperar conductas hay voluntad política detrás de todas estas definiciones para que se puedan hacer efectivas y ese es el compromiso que estamos asumiendo no solamente con el empresariado del país sino con la ciudadanía en general la aplicación irrestricta de la ley en cuanto a la cuestión y quisiera y quisiera hacer la aclaración en estos momentos mis compañeros líderes empresariales en la ciudad de México del G9 me hicieron el honroso encargo de hablar el día de hoy por ellos en otras conferencias con otros candidatos seguramente será diferente y hoy me permito hablar no solamente del comercio sino de la industria y de la empresariado que hay en la ciudad de México todos los que conformamos el G9 entonces esto no es en una visión de Canaco Ciudad de México ni tan solo del comercio sino de todos los que conformamos el G9 regresando a la pregunta la idea es justamente como les decía hace momentos en pase cero ponernos a analizar cuáles son los trámites suficientes necesarios poder establecer los costos o la gratuidad si fuera necesario para todos y cada uno de los trámites que conllevan hacer un listado justo un trabajo consensuado con todos los actores el gobierno por supuesto central el gobierno de cada una de las delegaciones y poder determinar cuáles son los trámites necesarios que busquen la productividad para quitar de una vez todos los lastres de la corrupción y de toda la tramitología efectivamente durante mucho tiempo no ha sucedido esto y justamente eso es lo que estamos diciendo y lo decíamos hace rato lo que buscamos es que sucedan las cosas y como no estamos buscando los empresarios ningún acuerdo en lo oscurito por eso es que estamos en esta conferencia de prensa por eso es que no estamos diciendo o pidiéndole a los candidatos que se reúnan con nosotros en lo privado sino siempre de cara a la sociedad no buscamos ningún beneficio que no seamos capaces de sostener con inversión con capacidades de generar empleos y condiciones igualitarias para toda la sociedad no buscamos beneficios adicionales que nuevamente que los que hemos tenido sino queremos sumarnos a los trabajos en beneficio de la ciudad gracias tenemos enlistadas las últimas dos preguntas buenos días Israel Ortega del periódico reforma considerando que mencionaron que es parte de los planteamientos del sistema local anti corrupción quisiera preguntarle si están de acuerdo en cómo se está realizando la designación de los comisionados del InfoDF que es uno de los órganos colegiados que viene como con el plan muchas gracias buenos días me gustaría ver si nos podrían responder el presidente de la cámara y la precandidata si están de acuerdo en cómo se está realizando en este momento la designación del proceso de convocatoria de designación de comisionados para el InfoDF y la asamblea legislativa que es un órgano colegiado que va a formar parte de este nuevo sistema de la corrupción con lo que tiene que ver gracias lo que yo diría al respecto es que más que más que opinar sobre la forma en la que esto se está haciendo lo que yo afirmo y para lo que hemos trabajado en mi trayecto en el legislativo de esta ciudad ha sido para garantizar que esta ciudad siga siendo la número uno en transparencia y rendición de cuentas eso por supuesto que ayuda a atemperar todo este este tema de la corrupción todos estos temas que hoy le están pegando no solo al empresariado sino en general a la ciudadanía y a partir de la transparencia y rendición de cuentas podemos ayudarnos como lo acabo de decir a atemperar este tipo de conductas así que esperamos que lo que se esté haciendo en este momento en la asamblea vaya en sintonía con este objetivo en mi oportunidad cuando he podido trabajar al respecto hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para crear este organismo para poder darle la fortaleza que requiere para cumplir con su función y yo esperaría que en ese mismo sentido se esté trabajando hoy en la asamblea legislativa no tendría por qué ser de otra manera igual de nuestra parte nosotros a través de ustedes nos enteramos que se inscribieron bueno desde que salió la convocatoria que emitió la asamblea legislativa se aclaró la diferencia que había por los cortos tiempos para que los interesados pudieran presentar sus propuestas se inscribieron 16 personas 6 personas retiraron su candidatura y será labor de la asamblea legislativa poder seleccionar a esas 10 dentro de esas 10 personas a quienes encabecen el InfoDF lo que nosotros pedimos sin lugar a dudas y de manera contundente es de que funcione de que le sirva a la ciudad del cumplimiento de la ley la ley anticorrupción ya está establecida lo único que nosotros buscamos y deseamos es que se cumpla cabalmente todas las disposiciones en este concepto en esta materia ¿te parece que ha habido irregularidades en este proceso de la convocatoria en nuestro parecer la única confusión que hubo que no quisiera decirlo irregularidad fue en los tiempos originales en los que fue emitida la convocatoria que se corrigió salió la ampliación para estas nuevas determinaciones estas nuevas fechas y pues está ahorita en el terreno de la asamblea legislativa poder seleccionar dentro de esas 10 propuestas que tuvieron de ciudadanos quienes encabezarán los esfuerzos del sistema anticorrupción que no es que lleguen a inventar o que lleguen a poner algo sino está establecido en los conceptos ya de la ley que incluso es una ley federal y que tenemos aquí que armonizar todo lo que es el sistema anticorrupción que esta ciudad siga siendo la número uno en transparencia y rendición de cuentas eso por supuesto que ayuda a temperar todo este este tema de la corrupción todos estos temas que hoy le están pegando no solo al empresariado sino en general a la ciudadanía y a partir de la transparencia y rendición de cuentas podemos ayudarnos como lo acabo de decir a temperar este tipo de conductas así que esperamos que lo que se esté haciendo en este momento en la asamblea vaya en sintonía con este objetivo en mi oportunidad cuando he podido trabajar al respecto hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para crear este organismo para poder darle la fortaleza que requiere para cumplir con su función y yo esperaría que en ese mismo sentido se esté trabajando hoy en la asamblea legislativa no tendría por qué ser de otra manera igual de nuestra parte nosotros a través de ustedes nos enteramos que se inscribieron bueno desde que salió la convocatoria que emitió la asamblea legislativa se aclaró la diferencia que había por los cortos tiempos para que los interesados pudieran presentar sus propuestas se inscribieron 16 personas 6 personas retiraron su candidatura y será labor de la asamblea legislativa poder seleccionar a esas 10 dentro de esas 10 personas a quienes se encabece el InfoDF lo que nosotros pedimos sin lugar a dudas y de manera contundente es de que funcione de que le sirva a la ciudad el cumplimiento de la ley la ley anticorrupción ya está establecida lo único que nosotros buscamos y deseamos es que se cumpla cabalmente todas las disposiciones en este concepto en esta materia ¿se parece que ha habido irregularidades en este proceso de activatoria en nuestro parecer la única confusión que hubo que no quisiera decirlo irregularidad fue en los tiempos originales en los que fue emitida la convocatoria que se corrigió salió la ampliación para estas nuevas determinaciones estas nuevas fechas y pues está ahorita en el terreno de la asamblea legislativa poder seleccionar dentro de esas diez propuestas que tuvieron de ciudadanos quienes encabezarán los esfuerzos del sistema anticorrupción que no es que lleguen a inventar que lleguen a poner algo que está establecido en los conceptos ya de la ley incluso es una ley federal y que tenemos aquí que armonizar todo lo que es el sistema anticorrupción ya está determinado lo único que tenemos que hacer nosotros es armonizarlos y trabajar y escoger a estos ciudadanos que nos van a representar en este órgano de vigilancia vamos a la última pregunta por favor de nueva cuenta Alejandro Cruz de la jornada para la precandidata Alejandra ayer Claudio Schenbaum criticó que apoyas la opacidad así lo dijo al no pronunciarte en contra de que tres diputados en la asamblea legislativa se hagan cargo del presupuesto para la reconstrucción de la ciudad de México que responderías a esas declaraciones y también preguntarle al presidente de la Canaco cuál es su opinión precisamente de esta situación de que tres diputados sean los encargados de vigilar de decidir cómo se gastan estos 8 mil millones de pesos para el proceso de reconstrucción de la ciudad de México yo me he pronunciado y lo hago de nueva cuenta a favor de que el tema particular de los recursos para la reconstrucción se manejen de cara a la sociedad que se abra el manejo el recurso todo lo que lo que tenga que ver con este tema que se haga de manera transparente que garanticemos la participación de la ciudadanía eso es lo que yo he dicho eso es de lo que yo estoy convencida desconozco la razón para estas afirmaciones que me compartes Alejandro y lo que yo diría también al mismo tiempo convencida es que seamos muy cuidadosos de que estos temas no sean utilizados de manera dolosa con fines electorales yo prefiero ser muy muy cuidadosa muy seria con todo lo que tenga que ver con estos temas de la reconstrucción yo sé que hay candidatas a las que no les importa que detrás de estos temas de los sismos del pasado 19 de septiembre no quieren reconocer que hay gente de carne y hueso que hay personas que hay familias que se vieron afectadas y no es de mi interés fomentar ni participar en este tipo de iniciativas lo digo de manera muy respetuosa hay que garantizar la participación de la ciudadanía en un tema tan delicado y seamos cuidadosos no lo digo evidentemente a los medios lo digo a los precandidatos a la precandidata que seamos muy cuidadosos de no lucrar electoralmente con un tema que le duele a la ciudad a la ciudadanía en cuanto a el tema también de la reconstrucción escuchamos nosotros a través de ustedes que la semana pasada un integrante de la comisión de reconstrucción el doctor Merino se pronunció y salió a decir esto justamente yo soy subcomisionado igual que el doctor Merino en estos temas y lo que nosotros buscamos es que simplemente en el artículo 14 del presupuesto de ingresos que fue autorizado para la ciudad de México se quitara la palabra que la asamblea legislativa podría autorizar los gastos el doctor el doctor Mancera está checando todo esto como salió también a decir él ya esperemos que en breves días se pronuncie en este sentido porque lo que nosotros buscamos es la transparencia en el ejercicio de todo esto y que los recursos sean canalizados a través de esta comisión de reconstrucción y transformación de la ciudad de México y que sea con total pulcritud toda la aplicación de los recursos estamos en espera así fue como fue autorizado el artículo 14 pero esperemos que se acoten las funciones de la asamblea legislativa y que no haya ningún problema ¿Habría una propuesta entonces de hacer una reforma a la ley de presupuesto? No es una reforma simplemente y Raúl Flores ahorita nos pudiera decir una precisión en esto es simplemente que se acoten las funciones de la asamblea legislativa pero si me lo permiten aquí el presidente del Perú quien además es asambleísta pues nos podría tener más datos al respecto puntualmente se está generando efectivamente un debate en esta materia y es muy claro el ejecutivo es el único que tiene las funciones para ejercer el presupuesto la asamblea legislativa no ejerce el presupuesto público el espíritu de lo que se plasmó en la ley de reconstrucción es que si hay una supervisión que pasa que originalmente estaban presupuestados 477 millones de pesos para la reconstrucción los subimos haciendo un gran esfuerzo encontrando los recursos haciendo ahorros los subimos a 8.700 millones de pesos es una enorme responsabilidad de la cual la asamblea legislativa quiere tener una forma una forma de supervisar el espíritu es fundamentalmente la supervisión hemos dicho y aquí lo que dice Humberto nosotros encantados de podernos reunir con el doctor Merino inclusive para poder cerrar estos anuncios y que no se piense que se está poniendo freno a la reconstrucción me sorprende que la candidata se incomode por esto y no se incomode por el hecho de que todos cada uno y cada una de los diputados de Morena incluidos también Víctor Romo y Beatriz Olivares votaron en contra de dotar con suficiente presupuesto a la reconstrucción gracias